El drama de las armas en Estados Unidos, que es también un tema de nunca acabar, ¿sabes qué? Llevan solo este año más de 180 tiroteos, y muchos de ellos mortales, en distintos lugares de Estados Unidos. No discriminan razas, no discriminan edades, no hay ningún tipo de discriminación al momento de contabilizar las víctimas de estos tiroteos. No, y afortunadamente esta noticia que nos traes tiene que ver con la captura del autor de este tiroteo. Ayer, en el horario de las noticias, habíamos quedado precisamente con que se había levantado la alarma y hecho la advertencia de que las personas que estaban cerca del centro de Atlanta tenían que resguardarse, y las que no estaban ahí, que no fueran, digamos, porque al parecer estaba activo este hombre, ¿no? Sí, y lo logran capturar. Ahí están las imágenes de Deion Patterson, 24 años, ocho horas estuvieron buscándolo, la difusión de las fotografías que ustedes veían en pantalla fue elemental para poder llegar rápidamente al lugar. Se le pidió a la ciudadanía información, se ofreció cierta recompensa, llegaron finalmente al mediodía del día miércoles allá en Atlanta a... Pero, perdón, ¿fue gracias a esa fotografía y que alguna persona lo había visto y dio el dato? Aparentemente sí. Ah, mira, ¿y dónde se le encontró finalmente? Se le encuentra en un lugar cercano, en un lugar cercano a este recinto médico, estaba tratando de refugiarse, no huyó muy lejos. No pudo, porque ya estaba la alarma sembrada. Exactamente. Pero finalmente llega a la policía a este punto, donde se le encuentra en un sector cercano al centro médico, que es donde abrió fuego, donde dispara. ¿No hubo enfrentamiento? ¿Estaba armado? ¿Qué se sabe de ese momento? Estaba armado, sin embargo no fue capaz de establecer un disparo cruzado, porque eran muchísimos los policías, ustedes ven ahí el operativo, era gigantesco. Claro, se vio por al lado y no pudo hacer nada. Claramente. ¿Qué cosas por ahora no se conocen? El por qué lo hizo, por ejemplo. Está todavía poco claro. Si ha habido alguna declaración en estas horas de Patterson, esa declaración no ha sido publicada y por lo tanto no tenemos claridad del por qué realizó este tiroteo masivo allí, en una sala de espera de un hospital. Es lo que uno menos espera, claro, porque justamente lo que ocurre es que colegios, gimnasios, ahora ya los conciertos también están bajo máxima alerta muchas veces en Estados Unidos. Pero un hospital, un centro médico, en una sala de espera, es justamente lo más complejo allí de delimitar. ¿Cuál es el campo de acción de un hombre armado en Estados Unidos?